Hola chicos, hoy vamos a hacer unas almejas con una salsa sencilla Lo más importante es lavar muy bien las almejas Yo las lavo con agua y sal y luego las dejo a remojo con abundante agua y un puñadito de sal Para que la almeja se abra y suelte la arena Porque es muy desagradable encontrarte arena cuando comes las almejas Bueno, los ingredientes son muy poquitos, ya los habéis visto antes que pasan rapidito Nada, una cebolla que vamos a poner con un culín de aceite en una sartén o una tartera Vamos a poner a dorar con un poquito de sal y pimienta Lo vamos a poner a fuego flojito para que se haga despacio Y no se nos queme la cebolla, se nos quede blanquita pero bien hecha Este es un plato estupendo para aperitivo Vamos a preparar el perejil Lo vamos a tener bien limpito, lavado y seco Y ahora lo vamos a picar Lo podemos picar con cuchillo o con tijera Bueno, una vez que vemos que la cebolla ya la tenemos en su punto Vamos a añadirle una cucharada de harina La vamos a rehogar para que se haga Vamos a añadirle el vino blanco Vamos a dejar que evapore el alcohol Vamos a incorporar agua Y vamos a dejar que empiece a cocer porque esto ya va a coger un poco de consistencia Según veáis podéis añadirle un poco más o menos de agua De la cantidad indicada Bueno, una vez que vemos que ya empieza el hervor Vamos a añadir las almejas que ya tenemos limpias Ahora la tapamos para facilitar que la almeja se abra En caso de que veáis alguna almeja que no se abre Lo mejor es retirarla Porque posiblemente es porque está mala Bueno, en cuanto tengamos las almejas abiertas Miramos a ver como tenemos la salsa Que estén abiertas Si hay alguna mala la quitamos Como ya he dicho antes Y simplemente vamos a incorporarle el perejil Y listas para comer La verdad que se hace muy rápido Tampoco es necesario hacerla con mucha antelación Y se comen calentitas Que están muy ricas Con un poquito de pan mojando la salsa Y nada Como siempre, gracias por vuestra atención Ya veis que es muy fácil y muy rápido En la cajita de información tenéis el enlace a la receta escrita Y nada más Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau